Hola, este consejito va para la persona que son dueña o dueño de salones de belleza. Cualquier día manden un amigo suyo, una amiga suya a que vaya como cliente a este salón un día que ustedes no estén ahí para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo sus empleados tratan a los clientes cuando van. Porque si uno va a un salón y la persona que trabaja en el salón te miran de pie a cabeza y ni siquiera te preguntan buenos días, buenas tardes, que usted necesita, que usted... Tienes tú que decirle, mira, yo vine para que me haga unos rolitos. Entonces a la persona que ellos conocen, cuando esa persona entra, dímelo, dímelo fulana, ¿qué tú quieres hoy? ¿Qué te vamos a hacer hoy? Entonces ella nada más quiere los clientes que ya ellos tienen. Ella no quiere que llegue un cliente nueva. Pero la dueña cuando está ahí, a la dueña le interesa ser amable porque la dueña es que paga la renta, la dueña es que paga la luz, pero a ella no le importa que se vaya por el mundo. Con lo que ella tiene nuevo, cada vez su dinero ya con ella son bien. Cobrar lo de su semana y ya. Yo fui a un salón con mi nieta, señor, y nadie nos miró. Nosotros abrimos la puerta y fue como si hubieran llegado personas invisibles. Nadie nos preguntó que nosotros queríamos. Entonces yo dije, eso pasa cuando la dueña no está en el salón. Si la dueña está ahí y ve una acción así, la dueña va a preguntar de una vez, dígame señora o señorita, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Qué le podemos servir? Fulana, dale los rolos a esta persona o esto. Porque la dueña sí le interesa. Cuando tú llegas a un sitio que tú ves esa energía negativa, que tú sientes esa energía, que te la tiran así, tú, aunque te arreglen el cabello bonito, tú vas a sentir que el cabello te quedó feo, porque esa fue la primera impresión que te dieron, una energía negativa. Las personas que trabajan en salones de belleza, como lo dice el nombre, tienen que ser personas amables, personas positivas. Si tienen problemas en su casa, dejar los problemas en su casa y no llevárselo al trabajo. Porque todo el que va a un salón es porque quiere que le arreglen algo y uno sale más bonito de ahí, uno sale más bonito. Pero si tú llegas y tú ves que ni siquiera te preguntan en qué le podemos ayudar, en qué le podemos servir, qué usted se vino a hacer, nada, ni siquiera te saludan. Mi amor, tú te vas de ahí y no vuelve más a ese salón, porque aunque te arreglen bien, tú vas a sentir que te quedó feo, porque ya tú te chupaste esa energía negativa. Así que mis dueñas de salones, tengan cuenta en eso, manden a alguien, cuando ustedes no están, a ver cómo lo tratan.